Muchachos Bueno muchachos Vamos a echar desmadre Con la chica banda Me he enamorado de una chica banda Me he enamorado de su negra piel Pero pintado es que es mi botas y nada Desde las obras de las que te ve y te veas Pelos parados como un penacho Vales como ritos, así que yo te Su piel morena, chichimica Pero en el funk, ella aunque Yo debí mi amor El funk y el sol en la tó Si, yo Tu padre es de San Juan Chabula Su madre vino desde el cinza Pero en la vida de los saxofón Que hay que despojar Ha nacido en la gran En la final ¡Adiós! ¡Adiós! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!